Dime quiénes son, quiénes son, quiénes son, quiénes son los que dicen que me quiero más de mal, quiénes son, hablando sin saber papadear, quiénes son los que dicen que debes ser ilegal, quiénes son los que dicen que me quiero más de mal, quiénes son, hablando sin saber papadear, quiénes son los que dicen que debes ser ilegal, quiénes son, quiénes son, quiénes son, quiénes son, hablan sin saber, sin siquiera haber fumado pa' ver qué meditación podían tener, dicen que hace mal, que te va a perjudicar y supongo, claro, ya que el tabaco sigue ilegal. Siento que eso es lo que enferma, mi bendito cigarrillo sigue balizado, mi bendita hierba, y ahora me puedo dar cuenta, que la sanación está en la batalla, es por eso que la tienen escondida esta planeta, despierta, no dejes que una ventana como malo se convierta, su verdad no es cierta, aunque haya no es un máscada fue descubierta, allá no sabe pa' qué esta hierba quiénes son los que dicen que mi hierba se mol, quiénes son, hablando sin saber papadear, quiénes son los que dicen que debes ser ilegal, quiénes son, muriéndote, ellos hablan sin saber papadear, ellos hablan sin saber papadear, la propaganda de guerra contra las drogas, luego contradicen la misma con un letrero que al llegar lo promocionan, adivinan cuál te hace mal, mi fruto bendito o su mucho de adivinar, pues desconocen lo que es natural, lo que dicen en la piel y se lo tragan sin preguntar, papilón no quiere que no me escantear, pero nadie va a prohibir no sé lo que ha creado nadie, es que esta planta santa está para meditar, y para tantas cosas más que no podíamos pagar de contar, regalo ilegal, mundo igual, por lo que mami nos dice no nos dejamos influenciar, quiénes son los que dicen que mi hierba se mol, quiénes son, hablando sin saber papadear, quiénes son los que dicen que debes ser ilegal, quiénes son, muriéndote de lo natural, quiénes son los que dicen que mi hierba se mol, quiénes son, hablando y hablando bla 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 bla, quiénes son los que dicen que deben ser ilegal, quiénes son, quiénes son, quiénes son ellos, quiénes son los que dicen que mi hierba se mol, quiénes son los que dicen que mi hierba se mol, Los que solamente van imponiendo Los que solamente van imponiendo Si ustedes, que dicen ellos Que desafían al más alto Ellos se sabían allá Que desafían al más alto Ellos se sabían allá Que desafían al más alto Ellos se sabían allá Ellos se sabían allá Ellos se sabían allá Ellos se sabían allá Ellos se sabían ahora Oh, lo vamos a ver No, es algo caliente Ellos se sabían que Lle Si, que dicen lo숙 Lle Última ¡Gracias!